Todo renovado Porque ahora estamos entre los grandes Todo renovado Todo listo Todo listo Todo listo ya Cinco Cuatro Tres Dos Uno Iniciamos Los ginetes más cotizados Los ginetes más cotizados Los ginetes más cotizados Los pegazos de Oaxaca Ya están aquí En vivo y a todo color Vistiendo chaparreras Sombre de vaquero Boquincharro Diez vuelos de acero Para enfrentarse a las mejores ganaderías ¡Prepárate! Porque vas a infrar la fuerza Y para instalar la de la encantadora Y para esta Una de la espada Y para estas armas de maya el creador infinito, los estados muestren todo su total propio, y que los cinco sentidos estén en la lenta máxima, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya estamos aquí, haciendo elevado a la lenta máxima, Rancho Yudi, y sus dos estelares, y ya estamos con ustedes, el peligro es inminente, y el riesgo es fatal, el libro XdK significa sombrero, Rancho Yudi, Rancho Yudi, 100% adictos a la adrenalina, y el toro en el feliseo, con fuerzas oye acabar, y el toro en el feliseo, con fuerzas oye acabar, y el toro en el feliseo, con fuerzas oye acabar, y el paro del inquiniente se acerra en su locuro, quiere que todo no vaya a su mar, y el aro, 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 y el a Ahí está el roncho de lindy, claro que sí, abres amigos, qué bonitos, gracias, ¿verdad?, por ir siempre, sorprendiendo a Puebla, nuevas novelas, y por supuesto, esto es para todos ustedes, bienvenidos, vamos a agarrar la cámara, que también todos los abrimos, todo listo, todo está preparado, ahí está la salida para la bestia, sí señor, este es el treinta de tu brazo, se llama a Quisteco, ahí mantenemos a la escala, lo que es bonito, deje lo que juega, 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 ese es tuyo, papá, ese es tuyo, hijo, y tercero. Ahí, negro Paco, esta tránsita de negro Paco, y ante los promes, ante los promes, ante los amontas, y ahí se viene la jugada, y ahí está en tierno, dos, tres, cuatro, se llama Paco, se llama. Paco, pinta, 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 pinta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestros todos están preparados para el rito sagrado del Jaliperón! ¡Nuestros todos están preparados para el rito sagrado del Jaliperón! Rubini en Neuronistega significa sonido ¡Ranto Rubini! ¡Ranto Rubini! ¡Cien por ciento rito sagrado y mayor! ¡Ranto Rubini! ¡Ranto Rubini! ¡Ranto Rubini! ¡Rantón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bienvenidos a Faitán! Y el aplauso que se escucha Se comunicó con esta empresa Le dijo, denle la oportunidad De ir hasta Tecomanco, Lima Para ver al mejor toro de toda la república El señor Lorenzo Cruz Aceptó la invitación Nos fuimos en un largo viaje Como ahora que hemos recorrido 800 kilómetros Para estar con ustedes Y ahí comenzó la historia De Jalipó Extremo y de Rancho del Imperio Lo hemos seguido A través de varios lugares En Jalisco, en La Joya Amanece todo En Michoacán Ha derribado a los mejores jinetes Hoy tenemos aquí a su ganadero Hoy está el toro que todo el público quiere ver El rancho del Imperio El señor Y a mi señor Lorenzo Cruz señores Venga el aplauso enorme Bienvenido señor Lorenzo Decía que el toro no venía Nada de eso mis amigos Aquí lo tiene Chuy Castillo adelante mi amigo Bienvenido Bienvenido mis amigos Este reportaje Lo van a poder haber El viernes Dentro de 15 días Será Jesús Que regresemos a Michoacán Sacarán Ese reportaje De las fiestas Que se viven aquí en Oaxaca Vamos a estar Alrededor de 10 días Gracias amigo Javier Gracias profe Gracias don Lorenzo Cuatro ocasiones Dos quedas Dos borrazos Al nombre de este jinete A palabra de él Dice que esta es la última vez que se lo monta Vaya que sea queda Vaya que sea borrazo Véngase Francisco Jiménez La rierita De Oaxaca Y échale un aplauso Échale un aplauso Este hombre Vaya señoras y señores Arrierita Arrierita Más bien la quinta Va a ser la buena No me vayas a quedar mal Toda la mixteca sabe Que mi voto de confianza Se lo ha dado la rierita Para que haga una buena nota Y el público se divierta De cualquier manera Señoras y señores Damas y caballeros No se entregan Los que ha llegado Besará 爛 ¡ odd a ver! ¡Felansoza a la ciudad! ¡fuelanso a la ciudad! ¡un espectro que particular! ¡Deelines a castigar! ¡Fuelanso a la ciudad! ¡Aaah!!